Querido pueblo, querida prole, vengan, miren nada más ya está el muro aquí con puro ladrillo chino pagado por sus impuestos y como ya lo pagaron, pues vengan, vengan a decirle al señor Trump todo lo que quieran decirle y a mí en dos copetes de cuidado y claro el mío está más cuidado que el de él, vengan, no falten ¡Qué maravilla!